Trap, 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 trap Bendiciones familia de Trapstorno Musical Nayib Bukele el presidente de El Salvador es musulmán Quédate hasta el final del video para averiguarlo El pasado 1 de junio del 2019 Nayib Bukele asumió la presidencia del país de El Salvador Con conceptos de política muy diferentes Lo cual ha llenado de esperanza a esta nación Definitivamente yo no creo que las pandillas como las conocemos ahora vayan a existir en 3 a 4 años. Los asesinatos bajaron de 12.7 por día a 7.6 desde que él está en el gobierno. Nayib se hizo viral hace unos días tras un en vivo que realizó con Residente, donde se destacó unas ciertas preguntas sobre el matrimonio LGTB y el aborto, que en la conversación lucieron como inoportunas para el presidente, el cual plantó cara a desacuerdo total. Uno de los cantantes cristianos que alzó su voz fue redimido, el cual reveló cuál era el verdadero plan que persigui a Residente al hacer estas preguntas. Nayib tras plantar cara a esto recibió un gran apoyo de la comunidad cristiana y hasta cierto punto a tomar fama de que el presidente era cristiano, por lo cual se levantó un rumor ya viejo de que el presidente no es cristiano, sino que realmente es musulmán, los cuales tampoco están de acuerdo con las posturas que presentó René. Este rumor de que Nayib es musulmán llegó hasta los oídos del mismo redimido, el cual él mismo en una entrevista lo repitió. Este hombre no es un conservador, este hombre es musulmán. Como musulmán este hombre no cree ni en el aborto, ni en lo que es el matrimonio homosexual, porque su cultura es esa. Exactamente. No es que poco podemos decirle a los cristianos que nos están oyendo hoy y que los cristianos piensen, mire qué cristiano, el presidente de Salvador, tenemos que saber de dónde es que salen también las creencias de algunas personas. Nayib hace años atrás había sido cuestionado sobre si era o no musulmán, a lo cual Nayib respondió que parte de su familia profesa esa religión. Incluso su padre se convirtió al islam, pero aclaró que su padre no tiene problemas con otras religiones, y que incluso su madre es católica, pero que él, en lo personal, piensa lo siguiente. Mi padre ya a edad mayor, ya decide convertirse al islam. Todos lo conocen que él es el líder de la comunidad musulmana en El Salvador. Han formado una organización que se llama Religiones por la Paz. Mi madre es católica. Yo en lo personal, yo no soy una persona que crea mucho en la liturgia. Sin embargo, soy una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, lo he aceptado. Creo en su palabra, creo en su palabra revelada en la Santa Biblia. Yo sé que Dios no rechaza a nadie, sabe lo que uno tiene en su corazón, y que yo lo demuestro no solo en mi corazón, sino también con mis acciones. Bueno, mi gente, ¿qué opinan? Déjenos todas tus opiniones en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún video. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.